Ándale pues compadre, con mucho sentimiento las canciones de antaño El indio quiere llorar compadre, es Premo González y su vida norteña dice Y un indio quiere llorar, pero si a vueltas las le gana Y se enamoró en la ciudad, se enamoró de un hermano De esas de la sociedad, que tiene hielo en el alma Y un indio ronda por él, por la mansión que se irá Queriendo necesitar, la tierra que no mata Cuando nadie le encontrará, y ella no insulta y rechaza Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brota El indio del corazón, y ella no la puede olvidar Y su tríse de esa mamá, y mejor que se el indio yo soy Ay, ay, ay Échale mi pevo Ay, pa' la gente de por allá de Zapopan, Jalisco, compadre Arriba, Guanatos Échale mi hombre La verdad y la verdad